Bueno, pues aquí sigo, realmente ha habido un corte, por lo que sea, no sé cómo está afectando el OBS, pero teniendo activado el bloqueo numérico, me para la grabación, por lo que sea, no tengo ni idea por qué está haciendo ahora esto el OBS, porque solamente he puesto un botón que es el de grabar y no me lo está haciendo, entonces no tengo ni idea por qué se le va tanto la pinza al OBS. Entonces, habéis visto que en el anterior vídeo ha sufrido un corte muy tocho y en plan de, ¿qué ha pasado? Entonces lo voy a grabar en dos partes, esta segunda parte va a ser muy, muy cortita, el otro ya habéis visto que dura 20 minutos y este durará 10 minutos, cuarta hora a lo sumo. Veníamos de estar en la subasta vendiendo los paños de lino, la malaquita, el ojo de tigre y demás, y ya puse también a vender, a ver, puse aquí también a vender en subastas el jugón este, que lo puse por dos platas 32 en puja y dos 50 en compra. Digo yo que a lo mejor a la gente le gusta tener un verde, me lo quitarán rápido. El ojo de tigre que ya lo puse también, no sé si se ve bien en el anterior vídeo. Así que eso es lo que íbamos a hacer. Y estaba yo para aquí hablando solo, cuando me quería dar cuenta de que ya no estaba grabando, diciendo que nos íbamos a ver al peletero. Vamos a ir a ver el peletero a ver si podemos aprender algo, nos enseña algo, ya tenemos que guardar las cosas de peletería, los cueros ligeros y los restos de cuero estropeado y tal. A ver si hemos subido bastante nivel, que no creo, que habrá que subir como poco a nivel 10, pero bueno, sí hay que subir a nivel 10, podemos hacer otros cueros ligeros con los cueros estropeados estos. Crear todo, si es que solo se puede hacer eso. A ver si con nivel 10 de marroquinería nos enseña a hacer alguna otra cosa más. En plan más ropa o más, qué sé, vete todos a ver. Ahí está, hemos hecho los dos cueros ligeros nivel 11. A ver si nos enseña a hacer un casco, por ejemplo, hay cascos de cuero, sí. Un casco o unos guantes mejores o yo qué sé. A ver, el que tenemos por aquí, ahí está. Artículos de cuero o en eje. Si no me equivoco aquí estaba el instructor. Tengo que recordar dónde está el instructor siempre. Vale, si es aquí porque me acuerdo que hablamos con el intendente este de los paños de lino y demás. Que de momento no podemos hacer nada. Creo que había que subir hasta nivel 40, hasta nivel 60 para hacer esas cosas. Vale, saltamos para abajo. Y tenemos por aquí al instructor de desuello. ¿Te interesa una pinta? Este ya no tiene que enseñarnos nada. Tenemos que ir al instructor. ¿Suministros de peletería? No, de desuello tampoco. ¿Dónde está el otro instructor? Me falta un instructor. Oficial peleteros. No te veía. Estás aquí tan chiquilín y escondida. ¿Qué te los hace? Instruyeme. A ver, por no disponible, ¿qué es lo siguiente? En nivel 15. Marroquinería. Nivel 25. 30. Solo en nivel 15 para hacernos los pantalones y ya está. Nivel 46 de armadura y los nuestros que tienen. 34 de armadura. Tampoco es tanto. Pero bueno, nivel 15 sí podemos hacerlo. Mira. Lo tenemos a nivel 11. Hacemos 4 de estos. Crear. 1, 2, 3, 4. Más de estos 4 subimos a nivel 15 y ponemos a hacerle el pantalón. Podemos hacernos un pantalón mejor que el que tenemos. Y tenemos aquí ya los suministros para comprar lo que sea necesario para hacerlo y ya está. Nivel 12. Nivel 13. Nivel 14. Venga, nivel 15. Esto es para subir peletería. Ya he dicho que este vídeo iba a ser cortito. Podemos aprovechar de hacer peletería. Ahora sí que me puedes enseñar algo, ¿verdad? Sí, los pantalones de cuero. Lo aprendemos. Lo siguiente es el cinturón, que es en nivel 25. 30, 30. En 30 se aprende más. Nivel 40. Vale, así que hay que subir a nivel 25 como poco. Y para hacer el pantalón se necesita el cuero ligero e hilo burdo, ¿verdad? Vale. Cuero ligero y hilo burdo. ¿Buscas algo especial? 10, 20, 30. Voy a coger tres hilos burdos. Ahí está. Correcto. Correcto. Encantado de conocerte. Distribirme, no. Quiero hacer peletería. Quiero hacerme mi pantalón. Vamos a hacernos un pantalón. Crear. Cuatro cueros ligeros y un hilo. Ya podemos hacernos más botas si quisiésemos. Estupendo. Estupendo. Vale. Pantalones de cuero cosidos a mano. Este pantalón, supuestamente, que lo tenemos aquí, es mejor que el nuestro. Y hecho por nosotros 46 de armadura. Y el nuestro tiene 35 de armadura. Entonces, nos vamos a poner este pantalón. ¡Ay, mira lo que guapo va nuestro señor cabezón! Y este otro se lo podemos vender aquí al amigo. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte yo también a ti. 14 cobres, por los hilos que te hemos comprado. Pero ahora sí que voy a guardar lo de... Lo de peletería, los cueros y demás. Esta vez sí que los voy a guardar ahora todos en el banco. Lo dejamos ahí en el banco guardado. Porque vamos a tardar todavía, yo creo, un tiempo en venir a Forhaz. Ahora que si empezamos a misionar van a... Por lo menos otro par de capítulos. No, por aquí no que tardamos mucho. Hay que ir por ahí. Pues eso. Ahora que vamos a misionar otra vez, tardaremos un tiempo en volver aquí a Forhaz. Entonces no me interesa andar cargando los cueros estos. Si los podemos dejar ahora de momento en el almacén todo esto. Y el hilo burde y demás. Lo dejamos ahí todo guardado. Y por aquí no tenemos nada más, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos que ir a estirar una mascota, lo he dicho. Tenemos que ir a por un oso. ¡Ey, mira, la malaquita se ha vendido! Bien. Pues si la malaquita se ha vendido, aunque aquí no aparezca el dibujo del sobre, si nos vamos aquí al buzón tendría que estar ahí lo que hemos conseguido por la malaquita. Oye, pues entonces se vende muy rápido, ¿eh? La gente los precios muy bajos, pero se vende muy rápido. Pues lo he dicho, lo de cuero lo vamos a dejar aquí guardado. Que de momento no me interesa tenerlo. Eso es. Y vamos a acercarnos al buzón a ver si me aparece ya la venta de la malaquita. Cuando vendías algo, pues tú te acercabas aquí y te venía aquí para... No, no, está todavía. No sé lo que tardará en aparecer, pero vaya. Que se ha vendido la malaquita. Y yo que me alegro. Otra cosa que no he hecho y tendría que hacer es arreglar el equipo que ya tenemos. Habría que arreglar el equipo, que para arreglar el equipo aquí... Tendremos que ir a por un oso, vale. Vamos a salir de Forhat, lo primerito. No vamos a ir en dirección a las birras. No a tomar unas birras, sino dirección a las birras. Y en las birras vamos a intentar destruir un oso, ver si tenemos la misión esa que teníamos. Y arreglamos el equipo. El equipo lo podemos arreglar, si no me equivoco, directamente en las birras. Entonces aprovechamos ya el viaje para eso. Encima para llegar ya son todos niveles mucho más bajos. No nos va a costar nada matar o domesticar a lo que sea. Y si le tenemos que dar un par de machetazos, pues se los damos. A ver, que tal ya estamos aquí en las puertas. Venga, señor cabezón, sal. Parecen como fantasmas todos estos de aquí, los héroes honrados. No sé a partir de qué nivel se podrán hacer aquí las cosas. No tengo ni idea, claro. Como luego ya, cuando llevas en los niveles altos mucho tiempo, los eventos los haces con el PJ, el personaje, al nivel más alto que hay. Si aquí el nivel más alto es 60, pues ya estás en 60 haciendo todas las misiones de estas de temporada y tal, mientras estás haciendo mazmorras, batallas y cosas así. Entonces me ha cazado a nivel 10. Eiro. No, Erio. Erio es el nombre de ese cazador. Y este, la humana va con una gallina. Una gallina. Esa se compraba o algo así, no me acuerdo cómo era lo de las mascotas. Luego más adelante sí luego cambia y hay tropecientos miles de millones de mascotas. Pero no me acuerdo cómo era así de principio a lo de las mascotas, vaya. Venga, baja, señor cabezón. Tenemos que ir a las birras a ver si encontramos algún oso para mi, a grande jabalí. No quiero un jabalí. Quiero un oso, se me antoja el oso, vaya. Vamos a ir por aquí en línea recta. Por aquí debajo, dirección... Vale, ya le digo. Por aquí, dirección a las birras. ¿No me deja marcar? ¿Por qué? Pues yo quiero ir. Por el agua directamente, como hemos hecho otras veces. También vamos ahí en esa dirección. Pero bueno, por aquí tardamos menos, creo yo, dirección a las birras. Creo yo, ¿eh? No estoy tampoco 100% seguro, pero va. ¿Qué tenemos por aquí? Un oso nivel 7. Dos machetazos bien dados. Mira, el de siempre. Es el zumbado de siempre. Oso negro, nivel 5. Es que en esos niveles ya no me ven. O sí me ha visto. No sé si es porque me ha visto. Déjame nivel 6. Es que les podría matar solamente para despellejarlos y subir el nivel de cuero que le tenemos que subir. Aunque podemos coger el cuero de otros muertos. Por ejemplo, hay un jabalí grande ahí. Pues de ese jabalí. Bueno, pues sí que me tiene ahora aún siendo nivel 6. Pues lo siento mucho, pero a ti te vamos a hacer filetucos. Te vamos a hacer filetucos. Metemos ahí al lobo invernal de esa carrera. Lobo rastreador de la nieve. Venga, un machetazo más y está fuera. ¡Pum! Y ya de paso... Desollando. Que el cuero estropeado también nos vale para hacer luego cueros ligeros. Y tenemos que subir... Mira, carne de lobo. Y tenemos que subir el nivel de peletería para hacer nuestros equipos. Que luego vamos muy atrasados. Entonces no está de más ahora empezar a desollar animalillos por aquí. Aunque sean de niveles bajos. Que nos vayan dando cueros. Incluso aunque sean los animalillos como el conejo este. Que no es nadie. ¿Dónde va este? Humano paladín. ¿Va a subir por ahí detrás? ¿Puede subir? ¿Lo intenta? ¿Lo intenta? No, no puede subir. Cuero ligero. Este me da restos de cuero. Pero lo mismo. Eso nos va a dar por subir de nivel. Así que... Ven aquí. A desollar animalillos. Mientras vamos a por unos ETI simpáticos. No sé yo qué tal va a ser mi grande jabalí. Nada, los muertos. Yo quiero solo los jabalíes muertos. Que sea así solamente es desollar y seguir. Nada, hay ninguno más por aquí. Y desollamos el conejillo. ¿Cómo somos, eh? Opa, es que sí vamos subiendo peletería. Mira, desollar es nivel 41 ya. Mira, grande jabalí. No, jabalí. El risco mayor es este. Y este es grande jabalí. Pues este es más grande. Para que se llame mayor en vez de grande. Mira un oso zarpalada he visto por ahí. Por aquí había una cueva que había osos. Aquí en el lado izquierdo puede ser. Sí, esta de aquí creo que es. Pareció que pasando por aquí con el cadáver o... No me acuerdo. Recuerdo en uno de los anteriores capítulos grabados. Que pasando por aquí había una cueva ahí con osos. Y había un oso como que tenía más nivel que el resto. Algo así del estilo. Me quiere sonar, ¿eh? Mira, oso zarpalada. Lopardo la nieve. Que no me ha visto ese lopador de ahí de la nieve. El oso zarpalada es nivel 7. Es que nivel 7 se me queda muy chiquitito. Nivel como poco 8. Ese de ahí tendría que ser como poco. Y aquí, que ahora no veo. ¿Dónde está la cueva? Allí. Me quedo en ganas de domesticarlo ya, ¿eh? Aquí me voy por todo el medio. ¿Me ha visto alguno de estos? No me ha visto. ¿Y el otro? No me han visto ninguno de los dos. Pues a este oso, si no me equivoco, para domesticar bestia, desde aquí, eso es. Y le domesticamos. Que domesticar bestia lo voy a meter aquí también con lo de la mascota. Pues si acaso luego se me antoja otro. Lo canalizamos, venga. Quédate con nosotros, pequeño oso zarpalada. Nos vamos a hacer compañía. Va, me está bajando la vida un puñado. Venga, ya queda nada para que seas compañero nuestro. Ahí está. Ahí está, se nos ha unido. Han cogido. Oso, mascota, señor cabezón. Pues le vamos a dejar el nombre de oso. Y está triste, porque hay que darle comida. Vamos a darle, por ejemplo, la carne fibrosa del lobo. ¿Cómo se le da de comer? Tatatatal, renombrar, abandonar, cancelar. No, ¿otras opciones? Tampoco. Para darle de comer, ¿dónde era? Zarpa, tatatatal. No, así lo tiraríamos. La pérdida de la lealtad. A ver, domesticar, llamar mascota, retirar mascota. Revivir mascota si se nos muere. Alimentar mascota. Ahí está. Y la alimentamos con un filetuco. Y le subirá el humor. Venga, alimentate. Aumenta la felicidad. Te doy un poquito más de comida. ¿Tienes más hambre? Te damos una costilla de jabalí. ¿Sigues triste? Te damos otra. Mira, ya está en amarillo. Bien. Mira, causa 100% de daño. Ganancia de la alta. Contenido, ¿no? Queremos que se ponga en verde. Que se ponga súper contento. Así que gastamos la comida que haga falta. Matamos los animales que haga falta. Hay por ahí un jabalí. ¿Te pones feliz? Ponte feliz. Bueno, pues ahora te damos más carne, hombre. Oh, mira, otro peletero. A ver, dirección. Junquemar. No, no, no. Junquemar, no. Las Birras. Nos nos equivocamos de lado. Nos equivocamos de camino. Vamos dirección Las Birras. Pone este camino para arriba. Y ya está. Feliz. Causa 125 daño del normal. Ganancia de lealtad. Vale, lo tenemos en defensivo. Y yo creo que Oso se va a quedar con el nombre de Oso. Así, a secas. Vamos, Oso. Igual que otros que hemos visto se llamaban Wolf. Claro, porque son jugadores ingleses. Y si les aparece directamente el O en inglés, Wolf. Logic. Todo lógicas. No, pues para aquí no había ninguna otra misión que hacer ni nada. No sé por qué quería yo que sí. Pero bueno, queríamos venir a por un Oso. Pues ahí tenemos nuestro Oso. A ver, me he caído de armaduras. Arreglámelo todo. Y esto de momento nada. Con cuidado, colega. Con cuidado, colega. Pues nada, ya tenemos nuestro Oso. Estamos aquí ahora mismo en Las Birras. No sé por qué me sonaba que había una misión más, pero parece ser que no. Aquí no tenemos ninguna misión más. No sé por qué he recordado yo que había otra misión. Pero nada, yo quería bajar a por nuestro Osito. Pues tenemos nuestro Oso. Así que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vamos a despedir con nuestro querido amigo Oso. Ahora ya somos dos en esta historia. Somos ahí un par de compañeros para hacer nuestras cosillas. Vamos a decirlo así. Vamos a hacer nuestras cosillas. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, el vídeo. Los vídeos. Ya sabéis que esto lo voy a subir en dos vídeos. Se ha cortado. No voy a ponerme a editarlo ni nada. Lo voy a dejar subido en dos vídeos pequeños. Uno de 20 y otro 13 minutos más o menos. Y ya está. Parte 1 y parte 2. Y no me complico tampoco mucho más la asistencia. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Y si es así, dadle un gran like y una gran manita arriba. Si habéis llegado nuevos al canal ahora por un casual en esta mitad de vídeo. Pues ya sabéis, suscribirse y campanita. Para que Youtube os avise todo lo que vayamos haciendo. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.